Buenas, buenas, gente. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Vinimos a pescar al mismo lugar que vimos en México. Es pesca manijera, que había movido la otra vez. Nada, vamos a probar. Así que tratamos de ir con las mismas condiciones. Está un poco lluvioso, hay un poco de viento. Y nada, vamos a ver qué pasa. Bueno, como verán, estamos en el mismo lugar. Ahí está la última bajada náutica de Saucia Grande. Para aquel lado está la desembocadura. Unos 5 kilómetros más o menos. Y bueno, acá estamos tirando una línea Bike Clip que hicimos en el canal. Tipo balancín. Así que la vamos a estar usando. Y nada, vamos a buscar la variedad. Las corvinas grandes. Bueno, vamos a hacer el mismo procedimiento para el encarne. Vamos a poner el... Que en este caso son camarones grandes. Está medio feo. Pero lo vamos a usar igual. No, ahí al costadito está el hilo. Ah, gracias. Y me alcanza la jeringa para inyectar el aceite de camarón. Bueno, lo vamos a atar bien. De arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Estamos bien. Y le vamos a inyectar el aceite de camarón. Como mostramos en el video. Buscamos ahí por donde va el anzuelo y vamos pinchando. Ahí revienta, ¿ven? Lo mismo del otro lado. Si quieren podemos pinchar acá al costado o en la panza. Y también inyectamos. Bueno. Ahí quedaría. Y ahora, a tirar. Bueno, vamos a hacer el lance. Hay un canalcito ahí. Vamos a tratar de tirar detrás de esa ola. De la rampiente. Es medio profundo este canal. Así que vamos a entrar despacito. ¡Uuuh! Está fría el agua. Estoy saliendo para tirarla al PCR. No traje. Bueno, vamos a decirle tiramos el pecho. ¡Uuuh! ¿No ven? Ya me asomo y ya me llega a la rodilla el agua. ¡Uuh! No me puedo meter mucho. Bueno, ahí vamos. Ahí cayó. Perfecto. Justo detrás de la rampiente. Vamos. Ahora a esperar el pique. Y a preparar la otra calle. Bueno, gente. No traje nada. Pero voy a improvisar. Esta. No me gustó. A ver. No pongo esta. Le voy a tirar el peje. Voy a poner esta línea quebrada. Voy a agarrar un plomo medio chico. A ver si tengo. Por acá. Por acá. Voy a atarla con este carretel. Y vamos a hacer como dice el mani. A lo campero. No más. Bueno. No tengo. Pero bueno. Vamos a inyectar carnada a todos los camarones. Y llama la atención. Bueno. Ahí quedó. Lo enganchamos acá en el Aragán. Con la trabita. Y a ver. Vamos a ver si ven las bollas. Vamos a ver si ven las bollas. Costó tirarla porque mide como 3 metros de la línea. Encima cuando tiré el carretel estaba suelto y se hizo como una galleta. Ahí están las bollas. Vamos a ver que pasa. Bueno. Adri ahí va a levantar. Apretar ahí el... Ahí está. Ahora trae. ¿Está pesado? ¿Qué es? ¿Viene? ¿Tiene el hiriano? ¿Viene? Igual es que el hiriano. Sí. 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 Miren pesadito No No Porque el alambre Hay algas Eso es lo que hay Hay algas Vamos a tener que limpiar Bien Y bueno Intentar tirar de nuevo Vamos a levantar esta que está floja A ver que pasó Bueno Lo mismo Mucha mugre hay Tengo la caña Tengo la caña acá Y mirá Ya está la tercera vez que pasa La primera no La tercera vez Fue y vino Y ahora va y viene de nuevo No, no va a dejar pescarse No, que están las líneas Y se pueden manchar En una tengo multifilamento Se corta el cuello Además Tanta la leche Está la tanza Mirá que tiene más para andar Bueno Adri está sacando ¿Cómo viene? ¿Viene pesado? La tiré lejos Porque pasé el canal Y La tiré lejos Uno Son 50 metros De canal Más o menos Y Me metí un poco más Son 100 Ponele que esté a 200 metros Sí Porque está Está frenado Ahí está ¿Viene? ¿Viene? No, ahora Viene pesado ¿Viene pesado? No, no lo hace Porque lo pesa Vamos a esperar A ver Acá Mirá Es Tiré bien lejos ¿Viene? ¿Viene? Ahí está Te trae algo ¿Para quién se lo dedica? A los chicos Que pescan manijeras ¿No? Cuidado que Veniste más Para la izquierda Porque te va a enganchar Contra La línea de pejerrey Andate más Andate más Sobre la izquierda Y como viene Sigue viniendo pesado Mirá que la tiré Como 200 metros Pasé el canal Me metí caminando Hasta donde pude Y tiré Así que algo Tiene que haber Estamos inyectando La carnada Con Con el aceite De camarón ¿Viene? Bueno, ahora sí Está funcionando Está funcionando Ah, viene flojo ¿Qué es? Alga tenés ¿O no? O viene pesado No, ahí viene la mitad No, ahí viene la mitad del Todavía no se ve la línea Ahí viene algo ¿Ven? Está terminado Un tapón de algo Tapón de algo Al que no te deja No te deja tres A ver, ahí tres No, viste Mirá Algo teníamos Un gatuzo Un gatuzito Para los chicos De pesca manijera Mirá vos Vamos a ver Qué grande Viste Hermoso animal Suscribanse 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 Bueno gente Por pronto Por pronto Lo de la moto De agua Está ahí Se cansaron Por suerte Estábamos solos Ahora se llenó de gente Y nada Está medio turbio el agua Mucha vegetación suelta Bueno Pudimos agarrar un gatuzo Y nada Esperemos que no No siga la gente La de la moto de agua O sea Si quiere andar Que ande Pero Para allá Si anda por adelante Las cañas No vamos a poder Seguir pescando Porque Lamentablemente Puede pasar Y Lastimarse Puede pasar Y enganchar la tanza Con el cuello Y Se puede provocar Un gran accidente Así que Si siguen Lamentablemente Vamos a tener que levantar Ya le dijimos Todo Pero igual Nada Esperemos que nos siga Bueno La caña de Adrián Tiene un movimiento Raro Levantá Adrián Capaz que O hay algo O por ahí La vegetación Viste A ver Cerrarle Porque está Aflojo El carretero Apretá Del otro Ahí está Ese era un escualo De los viejitos Me encanta Ese riz Para la pesca pesada Si hay mucha vegetación Ya se ven En la línea Nomás Ven ¿Viene pesado? ¿Viene pesado? vamos a ver la caña un poco ¿cómo hijo? ojalá que sea algo a ver una corvinita mirá Adrián pará viejo que se enganchó con la mía pero mirá una corvinita Adrián bueno otra corvinita de Adrián también para los chicos de pesca manijera ¿no? sí es bastante linda ahí se escucha el ruido oh me coletio hermoso animal bueno gente ahí va pasando la moto de agua nuevamente así que está enfrente de las cañas nuestras van pasando así que vamos a ver si vamos a tener que levantar de ahí vuelve a pasar de nuevo pasa por adelante de la de las líneas porque allá no hay nadie allá no hay nadie ¿ve? ahí está la caña mía acá pasa por adelante la caña se va a enganchar la cabeza se va a cortar el cuello con la estanza pero bueno allá no hay nadie pero viene todo este sector adelante nuestro pega la vuelta y vuelve y paran ahí que es la gente que está allá ya le avisamos pero bueno nada ahí ven ven ahí paran pegan la vuelta y vuelve a donde estamos nosotros así que vamos a tener que levantar para evitar un accidente así que nada al menos algo de pesca vea y vuelve lo que le decían vea y vuelve todo lo que da bueno ahí paró la gente de la moto agua se estacionó ahí voy a levantar la caña así que Adri me va a firmar ya ahí está mi papá ahí va a levantar ahí paró ya se cansaron de la moto de agua ahí está mi papá no pero debe ser clara vegetación ¿le decían bien algo? no mucha vegetación se tiene la la levanto y ya se ve que está muy clarito la boca mira hay una un chimango ahí merodeando la comida ahí se fue ahí está solo dos cosas que están monomanas oh que mala suerte no pudiste sacar nada me faltan a los peces vamos a circularla y ya nos vamos bueno gente Adri ahora si levantamos y nos retiramos porque la gente de la moto de agua sigue pasando así que listo ya está vamos a levantar porque va a haber un accidente lamentablemente disculpe gente no podemos seguir pescando vamos a ver si podemos ir otro día a otro lugar que no no haya nadie pero bueno así está el mar cambió el viento está un poco del sur está un poco cruzado ¿cómo dijo? no sé si me preguntan cabeceo o algo porque si me puso duro traigo no sé capaz de tener una corvina no sé porque me pido una cabeceo hoy andas con suerte yo no no agarré nada yo hoy como ¿se te puede decir? hay mucha alga suelta hay mucho viento cambió el viento se puso feo la idea era tener una tarde noche de pesca pero bueno vamos a tener que levantar acá tenés en el rey ahí está no, no trae nada vamos a levantar a guardar disculpen gente pero bueno esa es la pesca de hoy está la gente la moto de agua dando vueltas así que más que nada para evitar un accidente espero que les haya gustado este ratito de pesca ¿cuántos tuvimos hijos? ¿de horas? si, de horas así que bueno la próxima ¿qué hacemos? ¿la laguna? si bueno pero ven que funcionó el aceite que habíamos hecho con con alimentos de pescado de peces así que anduvo bien está feo está medio picado el mar mucho viento y nada nos despedimos gente como decía el mani el mar